Aquí tenemos esta paleta de las Twins Murillo que es con Beauty Creation, ya la encuentran disponible, es una paleta muy muy bonita con dos tonos de bronzer y dos tonos de rubor, miren es una paleta pequeña, viene así y es de la nueva colección de Beauty Creation y la encuentran disponible en un paquete de 12 piezas.